Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer una tarta de queso y zanahoria que es súper fácil de hacer y está deliciosa. Esta receta la podéis encontrar en el nuevo libro de mi hija Mary, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Y lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Así que si queréis hacer esta receta os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Vamos a empezar haciendo la masa de la tarta de zanahoria. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es rallar 2 zanahorias ya peladas. Una vez hecho esto, pondremos en un recipiente amplio 3 huevos, 150 gramos de azúcar moreno, un yogur natural de 125 gramos y 125 mililitros de aceite de girasol. Con ayuda de un batidor de varillas, lo mezclaremos todo bien. Seguido, agregaremos 200 gramos de harina de trigo, 10 gramos de levadura química o polvos para hornear y una cucharadita de canela molida. Usando un colador, los tamizaremos para que no queden grumos. Los integramos en la mezcla y por último, agregamos las zanahorias ralladas y volvemos a mezclarlo todo bien. Así es como queda nuestra masa y vamos a reservarla mientras continuamos con la receta. Ahora es el turno de hacer la preparación de la tarta de queso. Para hacerla, necesitamos 300 gramos de queso crema. Y pasaremos a calentarlo en el microondas durante 30 segundos, aunque también lo podéis calentar durante unos minutos en un cazo a fuego medio. Tras esto, pondremos el queso crema calentado en un recipiente más amplio. Junto a él, añadiremos 80 gramos de azúcar y los mezclaremos con ayuda del batidor de varillas. A continuación, agregaremos 2 huevos, 125 ml de nata para montar o crema para batir, 15 gramos de harina de trigo y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo mezclaremos todo bien hasta que no quede ningún grumo. Y ya tenemos también nuestra mezcla de tarta de queso lista. Para hacer esta tarta, voy a utilizar este molde desmontable de 20 cm de diámetro, al cual le voy a poner un papel de hornear en la base, para que luego sea más fácil de desmoldar. Una vez puesto, comenzaré poniendo la mitad de la masa de la tarta de zanahoria en el molde. Seguido, para que tenga un aspecto de tarta marmolada, verteré la mitad de la mezcla de tarta de queso, intentando que cubra toda la superficie. Continuamos vertiendo la otra mitad restante de la tarta de zanahoria, y por último, la otra mitad de tarta de queso. Una vez preparada, ya podemos meterla en el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 160 ºC o a 320 ºF durante 1 hora. Pasado este tiempo, apagamos el horno y dejaremos la puerta entreabierta durante 30 minutos, para que no haya cambios bruscos de temperatura y no se raje nuestra tarta. Tras esto, sacamos nuestra tarta del horno y la dejaremos en el frigorífico un mínimo de 2 horas. Después, la desmoldamos y podemos decorarla como más nos guste. En mi caso, he montado nata y la he puesto en una manga pastelera, con la boquilla 1M de Wilton. Así que ahora pasaré a hacerle una especie de tirabuzón por el borde de la tarta. También le he puesto unas gominolas con forma de zanahorias por arriba, y así de preciosa queda nuestra tarta de queso y zanahoria. Por último, he cortado una porción para que veáis cómo queda por dentro, y ya mismo voy a pasar a probarla. ¡Qué cosa más rica, Dios mío! ¡Está súper deliciosa! La fusión de la tarta de zanahoria y la tarta de queso es pura delicia. Con razón, mi hija Mary me la hizo para el Día de las Madres, porque son mis dos tartas preferidas. Así que, hija mía, te luciste haciendo esta tarta. ¡Me súper encanta! Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a Me Gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería mucho si la compartieras. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas el libro de mi hija, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Sírete, dalecita al canal! ¡Bac Project Frühstuit, Adiós! ¡Gracias a Dios, a la Ar1000. ¡La Arbacc Vale! ¡Nos vemos! ¡Ségete, ¡F affects... ¡Nos vemos! ¡Bac eldest,